¡Oh! ¡Sale, salero! Un día yo dije que la situación aquí, si se presentaba insostenible por falta de resultados, yo iba a ser el primero en darme cuenta y dar un paso al costado, por el bien del club, por el bien de la institución. Y ese momento ha llegado, porque los entrenadores estamos expuestos a esa contingencia. Ahora me ha tocado a mí ser devorado por este monstruo que es Colo-Colo. Ayer por la tarde, hablé con la persona que me había traído aquí, o que ha hecho las gestiones para que yo fuera el entrenador de Colo-Colo, don Arturo Salah. Y nos pusimos de acuerdo de que lo mejor para todos, para todas las partes, para el club y para todos, era dar ese paso al costado. He fracasado en la Copa Sudamericana, he fracasado en la Copa Chile. Y a pesar de haber puesto lo mejor de mi repertorio como entrenador, no le he encontrado la vuelta para sacarle el mejor rendimiento a los jugadores en el torneo de apertura. Aunque haya trabajado con la mayor honestidad posible. Me hubiera gustado volver a salir campeón con Colo-Colo, pero... No se ha dado. Y solo Dios sabe por qué ocurren las cosas. Quiero darle las gracias a Blanco y Negro, a todos los componentes de su organigrama, porque hemos recibido un 7 en el respaldo en cuanto a logística para desarrollar nuestro trabajo. Gracias a Arturo Salah, más que como presidente, como amigo. Gracias al plantel de jugadores, por su respeto, por su contracción al trabajo. Y les deseo mucho éxito a todos. Por último, le pido perdón a... A todos los colocolinos. Por no haberles dado alegrías, por no haber estado a la altura como entrenador de Colo-Colo. Y me viene en la memoria una última frase en una situación parecida hace unos años. En el que fue seleccionado el chileno Azcar Gorta. Muerto el perro, se acaba la radio. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.